Muy buenos días a todos y todas. Hoy estamos aquí en Cartago, en la finca experimental del INPA, celebrando el Día del Agricultor. Queremos saludar a todas las agricultoras y agricultores del país. Nos encontramos con el señor Presidente de la República, don Carlos Alvarado, y con doña Rocío, Presidenta de la Cámara de Garíces y Tubérculos, y productores como don Martín, Presidente de la Corporación Artícula, y con funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del INPA en particular. Venimos hoy a ver el avance y el desarrollo de la tecnología que hemos estado implementando en el Ministerio de Agricultura y en el Instituto de Investigación y Transferencia y Tecnología del INPA. Hoy pudimos observar con el señor Presidente nuestro laboratorio de producción de plántulas INVITO y cómo hemos venido desarrollando una serie de variedades de papas mejoradas para la necesidad de los agricultores, de nuevas variedades de yuca, de cómo hemos mejorado las variedades de papaya que nos han permitido poder exportar de mejor manera, el desarrollo de nuevas variedades de plátanos para las diferentes etapas productivas y de industrialización que se requiere, y en fin, una serie de acciones que son tecnología nueva y moderna para desarrollar la competitividad y la eficiencia de la producción de los productores y las productoras. Don Carlos. Don Renato, doña Rocío. Bueno, primero que nada, feliz día del agricultor y feliz día de la agricultora. Yo me siento hoy muy contento de lo que vimos acá en el INTA y de lo que nuestro sector productivo está logrando. Quiero decir algunas cosas que tal vez incluso uno no domina y que es bueno que lo sepan los costarricenses. Aquí que está doña Rocío que representa a la Cámara de Exportadores de Raíces y Tubérculos. Por ejemplo, que Costa Rica es el principal exportador de yuca para consumo humano a nivel mundial. Eso es lo que somos capaces de hacer por mencionar eso, don Renato. Mucho, y ahora doña Rocío nos podrá explicar con producto yuca que ha sido trabajada desde el INTA en ese desarrollo tecnológico y con los productores. Hoy también, en el recorrido que hicimos, sentí una gran alegría de que un problema que por mucho tiempo se ha escuchado en el país de los productores de papa, no tener un producto, una papa que pueda ser para el mercado de papa pre-frita, esa que se usa por ejemplo para hacer las papas fritas en los restaurantes, esa papa generalmente se importa. con el trabajo que ha hecho el INTA y con los productores para la variedad de Palmira, es así el ministro, con esa ya el productor tiene esa papa que sirve para el consumo humano normal, pero también para el mercado de papa pre-frita, que antes solo se podía importar. Una barrera para nuestros productores que estaba ahí por un tema tecnológico y que se ha resuelto. Una gran satisfacción de ver estas papayas que por la petición de nuestros productores y exportadores se desarrolló una papaya con una cáscara más resistente que permite que podamos ya no solo venderlo con el mismo sabor en nuestro mercado como la que compramos en la feria de agricultores, sino exportarla. Todo eso es tecnología y yo la verdad, estoy muy bien impresionado de lo que hemos visto. Hemos visto laboratorios que luego podrán ver en fotografías que se compartirán en redes sociales, donde están las pequeñas plantitas de papa, de yuca, de camote, que es un producto que estaremos también lanzando para exportación, para innovar, con variedades que son más resistentes, que son, no sé, Rocío Renato. Yo lo que estoy muy emocionado por lo que he visto. Nos decían los compañeros ahora que estábamos en la finca experimental, que la nueva variedad versus la vieja que se estaba usando, con la nueva se aplica hasta la mitad menos de agroquímicos para que la planta pueda salir adelante, lo que es menos trabajo y menos gasto. Pero a la vez produce, y usted me corrige, Juan Renato, es en una hectárea produce 34 toneladas versus la vieja variedad que producía 20. Así es. O sea, el impacto que tiene este desarrollo tecnológico para el bolsillo del productor y para el consumidor es enorme. Y yo celebro estos avances que se han hecho. Pero yo podría seguir ahí porque, como saben, estoy muy emocionado. Yo quisiera que doña Rocío nos cuente un poco de su trabajo, de lo que está haciendo el sector de raíces y tubérculos, y también su relación con el INTA. ¿Cuál ha sido su experiencia con esto, doña Rocío Valeria? Muchas gracias, señor presidente, y muy buenas tardes a todos los aquí presentes que nos están viendo. Yo también estoy muy feliz de ver lo que hemos visto el día de hoy en este recorrido, porque creo que es una de las cosas que las personas productoras requieren, la tecnología. En este momento la agricultura sin la tecnología no somos nada. Este tipo de tecnología en particular que hace que nosotros obtengamos muchos objetivos a la vez, por ejemplo, bajar cargas químicas, aumentar rendimientos por hectárea, eso quiere decir que el productor va a gastar menos dinero y va a ganar muchísimo más. Contribuir con una huella ecológica también, ¿verdad? No usar tantos. Estamos contribuyendo también con la política de descarbonización del país. Estamos sobre todo trabajando en la parte de seguridad alimentaria y de inocuidad alimentaria, que es una de las cosas más importantes, sobre todo en los sectores de exportación, pero que yo siempre he creído que en realidad no debería ser solo en los sectores de exportación, ¿verdad? Nosotros somos el mercado nacional, somos personas que igualmente necesitamos la inocuidad y la calidad de los productos que nosotros compramos para alimentarios. Realmente estoy muy, muy impresionada y muy, muy, muy contenta de todo lo que se está haciendo aquí, porque eso es precisamente lo que el sector productivo necesita, esa tecnología. Nosotros en la Cámara en este momento estamos precisamente tratando de unir y hacer un plan piloto, por ejemplo, con pequeños productores de áreas muy alejadas para ayudarle primero al productor para que se convierta más que en un agricultor, en un empresario agrícola, ¿verdad? Que tenga, desarrollarle todas sus fortalezas administrativas de análisis de costos de sus producciones, bajar la brecha tecnológica, que es en este momento muy importante y donde como país nosotros también tenemos que trabajar muchísimo. Hace poco usted puso en su Facebook el nivel de niños o jóvenes que no tienen acceso a tecnología. Bueno, esa es una de las áreas, toda la zona agüeta norte, junto con el Caribe, de mayor producción en raíces y tuberculos. Si esa brecha está en estudiantes de escuela y colegio, con mucho más razón está en el sector productivo. Y la agricultura de precisión es lo otro que tenemos que empezar a llevar lo más pronto posible, porque si con variedades que están genéticamente, se ha mejorado este tipo de cosas que están tropicalizadas, que van a tener menos plagas, menos enfermedades, el productor no solo va a bajar con lo que hablamos, sino también requiere algo que le ayude tecnológicamente a mejorar, a estudiar su suelo, a darle seguimiento y todavía a tener muchísimo más producción en la misma espacio de terreno, que es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Producir cada vez más, porque la frontera agrícola pues también tiene sus límites, ¿verdad? Estamos queriendo fortalecernos. El INTA para nosotros siempre ha sido una institución que nos ha ayudado muchísimo y tengo que decir que no solo el INTA, el MAC, el Servicio Fitosanitario, las oficinas de extensión siempre han trabajado de la mano con nosotros y eso espero que lo sigamos haciendo, porque ahora también necesitamos fortalecer a estos pequeños productores y medianos productores en general. Los mercados exigen, tienen sus propias exigencias y cada día son más exigentes en toda la parte de inocuidad, por ejemplo. Entonces nuestro plan es llevar a estos productores en estos planes pilotos que vamos a iniciar, donde por supuesto la ayuda del INTA, del INDER, de todas estas instituciones son básicas para nosotros, no podríamos hacerlo sin ellos, para llevarlos a una certificación en buenas prácticas agrícolas, que es lo que los mercados están solicitando con mucha urgencia. Y en ese caso, por ejemplo, ustedes han tenido desde la cámara experiencia con mejor semilla de yuca, que la han trabajado con ellos, ¿cómo les ha ido en ese campo? Sí, nosotros tenemos una enfermedad en la yuca que se llama cuero de sapo, que ahora hace unos ocho años, Costa Rica yo creo que estaba al 50% de pérdidas por cuero de sapo. Y bueno, eso fue terrible y por dicha, con ayuda de una fitopatóloga del CIAC en Colombia, nos ayudó a poder identificar mejor la enfermedad y tratar, no de erradicarla, pero sí por lo menos de salvar las semillas de yuca. Lo que se ha hecho con el mejoramiento y limpieza de semillas de yuca para nosotros es básico. Es básico porque ese tipo de enfermedades arrasan, arrasan. Yo llegué a ver yucales que usaban, o sea, aquellas muy vigorosas, verdes, preciosos, y sacábamos y no había una sola yuca, ni una. Y el productor súper ilusionado porque había asistido a su cultivo, digamos, durante meses y esperaba una producción increíble y no encontró una sola yuca. Eso lo vimos en un yucal muy particular, que todos quedamos impactados por eso mismo y la ayuda de este mejoramiento, de esta limpieza de semillas para nosotros es básica porque si no, nuestros productos no solo perderían la producción y usted sabe que la yuca en particular, que es el 85% de todos los tuérculos que nosotros exportamos, es muy importante en la parte social y económica de lugares que tienen índices de desarrollo económico y social muy, muy bajos. Las sociedades están basadas en yuca, en productores de yuca pequeños, muy pequeños. Imagínense el impacto de poder llevar una semilla limpia, una semilla que ya no va a ser acosada por tantas plagas y que va a tener muchísimo más producción. Imagínense, bueno y es lo que comentábamos, el hecho de que con una semilla mejor no se pierda la mitad de la producción, lo que significa eso para el bolsillo o no solo eso, sino que se produzca más. Eso beneficia a esas familias, eso beneficia a esas regiones y lo que hablábamos también mientras hacemos la visita a campo es cómo ir más allá. Las tendencias de mercado, por ejemplo, con lo que es el gluten del trigo particularmente, que la recomendación médica va cada vez más a eliminarlo, hace que otras harinas que no tienen gluten sean muy apetecidas. Y siendo Costa Rica el líder exportador de yuca, nos señala que en la harina de yuca para consumo humano, exportación, consumo interno, también hablamos que para el consumo animal a nivel doméstico, ahora que los precios, por ejemplo, del maíz están tan altos y que también de allí que el CNP y el MAG han decidido volver al cultivo del maíz en Costa Rica para mitigar esos efectos. Don Renato, ¿qué sigue entonces en esa materia de generar valor agregado, en esa materia de innovar, de incorporar tecnología? ¿Qué pasos debemos seguir como país en esa dirección? Bueno, en eso hemos venido trabajando muy fuertemente en este gobierno y bueno, lo que hemos visto hoy de la generación de plántulas in vitro que nos permiten aumentar la cantidad de semillas y mejorar la productividad, nos lleva también a pensar entonces en la transformación y la generación de valores agregados porque ahora rentabilizamos más la producción. Cuando uno tiene un producto, digamos un tubérculo, en este caso la yuca, con enfermedades y con patógenos que no nos permiten tener alta productividad, nos hace muy difícil pasar a la segunda etapa que es la generación de valores agregados. Entonces, en este momento existe una gran oportunidad para generar harina de yuca, tanto para consumo humano como para consumo animal y sustituir el uso del maíz en las dietas de los animales, tanto de cerdos, ganado, de carne, de leche y aún en porcentajes interesantes en producción de huevos y pollos. Entonces, hemos venido insistiendo en eso. También hemos logrado con esta implementación de producción a base de germoflasmas y de producción in vitro de semillas, la incorporación de los colegios para que los jóvenes también se incorporen a la nueva tecnología, a una nueva visión de la agricultura, donde podamos enamorarlos, que puedan participar también de esa construcción de la agricultura moderna y que podamos entonces que los colegios nos ayuden a reproducir las nuevas variedades de semillas y diferentes productos que estamos desarrollando para generar entonces esa masa crítica de producción que nos permita darle valor agregado a nuestra producción y que sea rentable también ese producto terminado. Entonces, creo que este esfuerzo que hemos hecho desde el INTE y que el gobierno nos ha apoyado y siempre hemos tenido su apoyo para desarrollar nuestras actividades agrícolas va en el camino correcto de la generación de valores agregados y oportunidades para la agricultura y tener una agricultura mucho más robusta y más poderosa que este país lo puede hacer porque tenemos la tecnología y la gente con el ánimo para trabajar. Yo en este día el agricultor, la verdad es que mirando lo que se ha trabajado en el sector, quiero hacer la reflexión de que en Costa Rica tal vez antes veníamos pensando que la agricultura era una cosa del pasado, que era algo que no era moderno. Hoy más que nunca el que tengamos una agricultura de punta, tecnificada, fuerte, que lleve alimento a las casas, a nuestras casas, pero además que exporte, es clave. El cambio climático está afectando la alimentación mundial, la FAO dice que habrá problemas de generación de alimentos en la humanidad en las próximas décadas, es decir, producir y producir bien está en nuestra seguridad, en el cuidado de nuestras familias. La agricultura es muy importante para eso. Bueno, ustedes saben que yo soy una enamorada de la yuca, entonces voy a tratar de ser menos opcial, pero bueno, para mí y todo el sector de raíces y tubérculos que conoce, sean de la yuca, se le llama la planta mágica, porque con ella producen diocompetibles, veganos, de la parte medicinal, o sea, hay muchos. Pero más que eso, no por nada, decían, la FAO de la yuca, como el objetivo de la importancia para la alimentación, para la seguridad alimentaria del mundo. No es por nada, es porque es una planta versátil. De yuca hay 6.000 variedades, las 6.000 variedades en dos, las variedades dulces, que son donde nosotros somos líderes mundiales, y las variedades amargas, que son más industriales. Tenemos que apostar a la yuca, es un cultivo que se da en suelos marginales, que lo puede manejar casi cualquiera porque es muy rústico. Esto es una verdadera opción para reactivación económica del país. La gente conoce, los agricultores conocen cómo sembrar. Y si realmente tenemos la planificación correcta, un buen estudio, una buena fotografía del mercado, tanto nacional como internacional, esta es una herramienta para sacar a Costa Rica y a los lugares más rurales de nuestro país, porque eso puede dar. Ese es el mensaje, señor Rocío. Ese es el mensaje de que hay una gran oportunidad y que se puede, pero tenemos que entonces apostar al sector agropecuario, no relegarlo, apostar a él. Eso significa que tenemos que apostar, como se ha hecho, con los centros de valor agregado, el que se está construyendo en la zona norte y el que ya está más adelantado por terminarse en la zona sur. ¿Para qué? Para llevar esa tecnología. Tenemos que seguir apostando a Linta, acá en su centro en Cartago o en el Diamante, allá en Guápiles. ¿Para qué? Para el mejoramiento de semillas, al servicio fitosanitario. El vínculo, que es algo que a mí me alegra en esta administración tan estrecho que ha tenido el MAC con Comex, para abrir esos mercados como con el programa Descubre, que durante este tiempo hicimos esa primera exportación de carne de cerdo a China, que retomamos la exportación igual de aquí de Cartago de tomate a los Estados Unidos, que recientemente se hizo la primera exportación de harina de yuca desde San Carlos a Europa. Europa y Estados Unidos. Europa y Estados Unidos. Es decir, ahí se va mostrando cómo muchas barreras se van rompiendo. La sustitución de nuestros cafés también, para mejoramiento de nuestro café, que es emblemático. El combate contra el fusarium, que está poniendo en riesgo o poniendo en riesgo nuestras musasias, es decir, banano, plátano, con esa enfermedad que está recorriendo y que Costa Rica ha logrado que no ingrese, por lo menos no ingrese aún, mientras están buscando otras opciones. En fin, se ha luchado contra la falta de crédito y seguiremos en eso luchando. Se puso el seguro de cosechas como una forma también que se amplió para los demás cultivos. Y esto es porque se cree, se cree que esto es esencial. Es como lo decía Rocío, es esencial para la seguridad y para no solo alimentaria, sino el desarrollo económico. Si nuestras zonas rurales no tienen oportunidades económicas y no damos esas oportunidades, lo que vamos a terminar es teniendo muchas migraciones del campo a la ciudad o mucha pobreza. Y la vida en el campo tiene potenciales enormes, porque es mucho más saludable, porque tiene otras condiciones que la vida urbana. Entonces, yo creo que esa reflexión en el Día del Agricultor es algo, y de la agricultora es algo que tenemos que posicionar, tenemos que hacer también, y eso me motiva porque hay que hacer esos recambios generacionales, de que la gente joven también vean el campo, esas oportunidades de una vida buena, digna, y esto que mencionaba el ministro, de que los colegios técnicos estén incorporando, es importantísimo para eso. Yo también, casualmente acá en Cartago, en uno de los colegios técnicos, veía ya muchachos de 17, 16 años, que tienen su producción, que hacen su marca de quesos, que conocen todo el proceso y que ahí ven una ruta para desarrollar sus vidas y eventualmente sus familias. Eso es, yo creo que una reflexión de hacia dónde debemos llevar la agricultura. Por eso yo he mantenido mi posición de que no hay que avanzar con la Alianza del Pacífico hasta que nuestros agricultores estén preparados y protegidos para eso y hasta que nos digan sí, vamos aquí a competir. Es una promesa que he mantenido. Como les digo, yo siento, al ver esto siento mucha esperanza, yo sé que faltan muchas otras cosas. Hemos hecho un esfuerzo muy grande en las rutas del astre, el asfaltado de rutas del astre a través del país y ese sello asfáltico también abarata costos y tiempos de productores. Eso es un esfuerzo que se han hecho y se han asfaltado más de 600 kilómetros de rutas del astre. No sé si lo he visto, Rocío, en la zona norte. Claro que sí, por supuesto. Eso ayuda a los productores. Entonces, yo lo que siento es entusiasmo y ganas de que en este año que nos resta el gobierno sigamos apoyando a la agricultura, al agricultor, a toda la gente que trabaja. Agradecerle al ministro, al MAC, que tenemos acá en el INTA, los funcionarios del INTA también por el recorrido que nos hicieron. Doña Rocío, también por acompañarnos. Muchas gracias y por ilustrarnos y motivarnos de las oportunidades que tenemos como país con las raíces, los tubérculos y particularmente la yuca. También vimos unas papas muy esperanzadoras, unas papotas así grandes con las nuevas semillas que yo espero que pronto se vean en el mercado costarricense. Aquí creo que pueden haber algunas de ellas. Y a todas y a todos más bien agradecerle, agradecerle mucho a don Renato, ministro, y seguimos adelante luchando. No, muchísimas gracias, señor presidente. Yo quisiera igual que agradecer a doña Rocío, agradecer a don Martín, que no está en cámara, pero que es el productor aquí de la zona y presidente de la Corporación Hortícola Nacional, quien ha acompañado también todos estos procesos de transformación y de innovación de la agricultura de Cartago, con quien hemos compartido mucho los esfuerzos y la dedicación del trabajo para salir adelante. Y de verdad creo que la corporación merece un reconocimiento aquí en Cartago por todo el impulso que le ha puesto a la comercialización. Fueron algunos de los primeros comercializadores de manera digital, de manera de plataforma, de comercialización. Así que vamos a seguir trabajando por los agricultores y las agricultoras y vamos a seguir implementando la tecnología y la transformación de la agricultura que tanto lo merece y lo requiere para ser competitivos, para ser eficientes, más eficaces y así poder entonces entrar en el mundo de la internacionalización y la competencia en el mercado internacional. Muchas gracias, don Renato. Muchas gracias, don Renato, don Carlos. Yo también quiero agradecer en nombre de nuestro sector y yo sé que de todo el sector agrícola del país, lo que hemos trabajado, por lo menos nuestro sector, ha trabajado muy de la mano con ustedes. Necesitamos, por supuesto, más para llevar todavía más allá esa productividad y esa dignidad y volver los ojos realmente a al sector productivo, que ahí es donde está, ahí está nuestro, nuestra comida, ahí está nuestro futuro. A ellos, a esas personas, a los agricultores, a esos que se levantan en la madrugada, que realmente trabajan de sol a sol, de lluvia a lluvia, en el caso de San Carlos, a veces agradecerles de corazón todo ese esfuerzo, que a veces no es reconocido, pero que realmente es lo que nos mantiene a nosotros en cualquiera que sea nuestros trabajos. Ellos son los que nos dan de comer. Muchas gracias. Realmente son heros. Muchas gracias, doña Rocío. Muchas gracias a don Renato. Y con esta reflexión y este saludo en el Día del Agricultor y la Agricultora, agradeciendo, felicitando a nuestros productores y productoras a lo largo y ancho de todo el país, acá desde la finca experimental del Cinta, en Cartago, nos despedimos, felicitando a nuestros agricultores y a nuestras agricultoras. Que tengan un muy buen día.